Todos los casos de homicidios dolosos en donde las víctimas son mujeres o niñas se investigan como feminicidios hasta que las investigaciones determinen lo contrario, entonces son declinadas a la Fiscalía General, aseguró la fiscal especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género y la familia Wendy Chávez. La fiscal de género dijo que una vez que se aplican los protocolos y dependiendo de la forma en que la víctima fue privada de la vida y el tratamiento que se le dio al cuerpo se establece si se trata de un feminicidio. Hay ocasiones en que en el fondo pueda parecer que la motivación de la muerte esté vinculada con otras circunstancias, pero si da en alguna de las clasificaciones que vienen en el Código Penal nosotros los asumimos como feminicidios, como ha pasado en algunos casos en donde hay vinculación de las mujeres con delincuencia organizada, sin embargo por el tratamiento que le han dado a los cuerpos en el momento de las muertes nos tipifica pues como un feminicidio y hemos llevado los casos así. En tanto que Imelda Marrufo de la Red Mesa de Mujeres dijo que lo importante es que desde el inicio se investigue como feminicidio y eso es un gran avance en las investigaciones de los homicidios de mujeres, pero no se tienen información sobre si la fiscalía tiene la capacidad para realizar estas investigaciones. Aquí lo importante es que desde el principio se tienen que investigar como feminicidio, cuando haya todos los elementos de acuerdo al protocolo vigente en Chihuahua que tiene apenas tres años de su creación, cuando haya todos los elementos que digan que no es feminicidio pues entonces se pudiera pensar una declinación, pero antes se debe de agotar todo el procedimiento de investigación completo. Wendy Chávez, fiscal de género, señaló que menos del 10% de los homicidios de mujeres son casos de feminicidio, sin embargo la fiscalía interviene hasta en los casos de suicidio de mujeres para verificar que no se trate de un asesinato con tolo. Es un porcentaje reducido, no llega ni al 10% de los casos que se registran o que nosotros atendemos que quedan clasificados como feminicidios, sin embargo si es un buen volumen de estos incluyendo muertes que están dudosas y suicidios para poder determinar primero que no sean dolosos y posteriormente que se trate de un feminicidio. Señaló además que se tienen avances importantes en los trabajos para lograr justicia para las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia y reconoció que aún falta mucho por hacer en esta materia.